La mañana de este jueves 20 de junio se llevó a cabo en el municipio de Actopan la presentación de la edición número 53 del concurso de la barbacuá. En el lugar se contó con la presencia de Juan Manuel Pacheco, secretario municipal, y Julieta Edith Cepeda Alamilla, directora de Turismo Municipal y Desarrollo Económico de Actopan. También asistieron directores y directoras de la Administración Pública Municipal, expositores gastronómicos del Mercado 8 de Julio y un nutrido grupo de ciudadanos. En su discurso de bienvenida, la directora de la Mesa Directiva del Mercado 8 de Julio destacó la importancia de esta festividad para la comunidad actopense. Estamos a punto de celebrar un año más de la fundación de nuestro municipio y es por eso que se llevará a cabo el tan anhelado concurso de la barbacuá conmemorando el 478 aniversario de Actopan, expresó con entusiasmo. Asimismo, subrayó que la barbacuá de Borrego, cocinada de manera tradicional, es un símbolo de orgullo para Actopan. Reconocida como la cuna de este exquisito platillo, no puede haber un 8 de Julio o conmemorarse un año más de la fundación de Actopan sin que la barbacuá esté presente. Por su parte, Julieta Edith Cepeda Alamilla, directora de Turismo Municipal y Desarrollo Económico, reafirmó el prestigio gastronómico de Actopan. Nuestro municipio tiene el prestigio de ser un pueblo con sabor e invitamos a todos a disfrutar de los platillos que nos han otorgado este título, declaró Cepeda Alamilla. Tras los discursos se dio inicio a la esperada degustación, los asistentes pudieron deleitarse con una variedad de platillos tradicionales que incluyeron barbacuá, panza enchilada, chimbó, aguas frescas, pulque y el característico pan de feria. Los expositores gastronómicos del Mercado 8 de Julio se esmeraron en repartir generosas porciones de estas delicias, destacando una vez más la riqueza culinaria de Actopan. La celebración del concurso de la barbacuá se llevará a cabo el próximo 8 de Julio en la Plaza Juárez, donde se espera una concurrencia masiva de locales y visitantes. Este evento no solo promueve la gastronomía tradicional de la región, sino que también fortalece los lazos comunitarios y celebra la identidad cultural de Actopan. Actopan, con su rica historia y tradiciones, se alista para una festividad que promete ser memorable, celebrando con orgullo sus raíces y su inigualable barbacuá. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.